Hola profes, ¿cómo están? Quiero hoy comentarles un poco sobre la propuesta de una CAD de nativos digitales y celulares en el aula. La idea es poder compartir qué se ha investigado a nivel mundial sobre el uso de los celulares para mejorar el aprendizaje. Diferentes enfoques, es decir, cómo usar el celular para que el estudiante se vincule con la clase, se sienta conectado con los temas. Cómo usar los celulares para extender el aprendizaje fuera del aula y principalmente cómo usar el celular para potenciar el aprendizaje durante el desarrollo de las clases. Los invito a que se vinculen a esta CAD.